Cine difícil, amigos, cine difícil. Nunca es fácil, Haneke, incluso cuando hace una película que le dan el Oscar como amor, que es una película que parece que se entiende y que se puede ver, pero es una película de una violencia terrible bajo la superficie más trivial y cotidiana. Cine difícil, Haneke. Vamos a ponerlo un poco en contexto, porque sepáis lo que acabáis de ver. Mikael Haneke es un director de cine alemán, pero afincado en Viena. Es un tipo que dirige su primera película con 47 años. Se pasa 20 años haciendo tele y teatro, con lo cual domina el medio. Y además, si no recuerdo mal, que había estudiado filosofía y psicología. Hoy, hoy por hoy, es el director de cine europeo más valorado y más prestigioso. Allá donde va, gana todo. Gana todo. Palmas de oro, Óscares, beneplácito de la crítica. Aunque a veces le ponen alguna que otra película se la ponen mal, pero hoy por hoy la crítica está rendida ante este hombre. No voy a decir que no merezca la pena. Lo que pasa es que hay que entender qué te está diciendo y sobre todo cómo te lo está diciendo. Porque aquí el tema de la imagen es mucho más importante de lo que parece. Es un cine difícil, no es un cine complaciente. Juega con muchísimos recursos estéticos. Y está muchísimo más pensado de lo que parece. Sabéis que el primer traveling, cuando sale Juliette Binoch de la casa y se encuentra con el hermano de su novio, ese plano, que parece que dura unos ocho minutos, está construido sobre la calle, es un plano que tardaron tres días en rodarlo. Y es un plano donde parece que no, pero todo está medido. De hecho, el making of de la película esencialmente se basa en ese plano. Porque, claro, tienes que decirle, incluso el tipo que está pasando hablando con el móvil, tiene un momento para entrar. El camión que está descargando la mudanza, tiene un momento para entrar. La señora, María, la que está pidiendo limosna, cuando pasan por primera vez, no está. Cuando vuelve el chaval, tampoco está. Está un momento más tarde. Los tipos que están tocando música no se les escucha. O sea, todo está medido. Es un cine muy pensado. Hanek es un perfeccionista nato. De hecho, vuelvo otra vez a la película Amor, porque esa película está hecha en un decorado. Todo medido al milímetro. Y todo parece tan trivial. Por eso digo, aquí importa muchísimo, como te lo cuento. Pero no solamente juega con el traveling. Juega con eso que se llama el fuera de campo. O sea, tú estás viendo como un tío conduce el taxi y al cliente no le ves. Incluso el mismo traveling al principio, donde el chaval está caminando, están fuera llamándole. Le está diciendo a Amidú, tú, 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 no te vayas. Pero tú no le ves. No ves la respuesta de los personajes. Es el famoso plano contraplano. De hecho, cuando el padre de Amidú vuelve a Senegal, tampoco le ves. Le ves desde atrás. Lo mismo cuando María está en Rumanía, que la recoge un tipo del pueblo, y tú tampoco le ves. Podrías estar sentado atrás del coche. O sea, es un cine que te intenta romper tus expectativas. Y además, por eso digo que es un cine hecho con mucha conciencia de lo que es la importancia decisiva de la imagen en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos acostumbrados, cuando vemos cine, a que pasen ciertas cosas. A que si un tío habla, esperas que a la cámara le responda. Estás esperando que si alguien dice, mirad hacia allí, que te lo enfoquen. Estás esperando muchísimas cosas inconscientemente. Claro, es que llevamos 120 años de educación visual inconsciente. No la hemos leído en libros, ni la hemos bebido. Pero pasa lo mismo. Estás esperando muchas cosas cuando ves cine. Por eso Haneke, que es consciente de esto, insisto, el tío llevaba 20 años haciendo tele, quiere captar o recuperar lo que es la esencia del directo, de lo imprevisible, de lo que no está. Parece que no está medido, pero está medido. Quizá también porque en tele, cada vez eso se ha perdido más. En tele, lo más importante de la tele era el directo. Pero es que ahora, cada vez hay menos directo en la tele. Ni siquiera los partidos de fútbol, que ya son películas. Vamos, si vais a los estadios, es un plató de cine. Con sus travelings, con sus planos. Tú ya, cuando ves un partido de fútbol, ya sabes qué planos va a haber. Ya sabes, ya estás esperando. Los planos cenitales, el plano desde banda, desde la esquina. Ya sabes lo que vas a ver. Haneke quiere romper con esto. Quiere, por así decirlo, ponerte escenas de la realidad. De hecho, cuando él hizo esta película, la hacía con dos preguntas. Primero, ¿puede la... ¿Cómo era? Es que no la quiero decir mal. Hago así como, ¿puede la alusión sustituir a la descripción? O sea, ¿podemos hacer una película que parezca real, pero que a la vez nos esté diciendo algo? Porque él estaba convencido que... Y está convencido, de hecho, su cine es así, Caché, que es una de sus películas más importantes, va de eso. Va de una historia de culpa, que tú no sabes muy bien qué le pasa al protagonista, pero sabes que hay algo que hay ahí que está hirviendo. Claro, tú, como espectadores que somos acostumbrados, narratológicamente, después de tantos años, estás esperando que alguien te lo cuente. Que te den la clave, que te den las pistas. Que te den, por así decirlo, el arco, el sentido de todo lo que está pasando. Haneke te lo quita. Pero está. Lo que pasa es que es una mirada muy sutil, pero te lo quita porque tienes que poner tú muchísimo de tu parte para hacerte una idea de lo que está pasando. Y no siempre es fácil. Este autor, Hernández Les, que estaba consultando este libro, de hecho, cuando hace su descripción de Caché, describe un montón de cosas que yo no he visto. Por ejemplo, cuando la madre de Amidou está hablando con un tipo a quien tú no ves, dice aquí este autor, está hablando con un representante de la embajada de Senegal. Y yo me quedé como, ¿eh? Si parece que está hablando con un chamán o con un... Sí, ¿no? Digo... Pero dice, tampoco sabes quién es el tío que está en el coche que baja del barco. ¿Cómo que no? Es el taxista. Pero es verdad, por eso digo que te requiere muchísima atención, porque si no, no te pispas. Cuando ves a la policía que está entrando en el avión y está dejando a alguien, si no te das cuenta, porque puedes verlo como si fuera una cámara de seguridad, bueno, ahí no pasa nada. Cambie. Están dejando a la rumana, claro. O sea, todo es importante. Parece que no, parece que es todo muy como... Pero está todo muy medido. Claro, ¿cuál es la ventaja? Y esta película, ojo, ¿eh? Esta película está rodada en verano del 99, estrenada en el 2000... Pero es que estamos en 2015, ojo, ¿eh? Entre el 2000 y el 2015 ha pasado una cosa muy importante en el mundo audiovisual, que es la revolución serial. Claro, es que hemos visto cosas en series muy arriesgadas. Vamos, yo de las cosas más arriesgadas que he visto es aquella serie de Glenn Close, ¿cómo se llama la de los abogados? ¿Eh? No, eh... No, la de Glenn Close. ¿No os acordáis cómo se llama esta que... Patty Hughes, que ella es abogada, que coge una chica nueva... Esa serie es una serie que tú la ves y de fondo te está contando la historia de siempre. O sea, la abogada novata que se mete en un bufete. Sí, pero es que te lo cuenta con un desorden temporal que es que no te enteras de nada. O sea, ves un capítulo donde la primera escena es el final, pero es que la segunda escena es una cosa de en medio, la tercera es la normal... O sea, es un desorden temporal. Y esa serie, güey, tuvo cuatro temporadas. O sea, hemos tenido una educación narratológica muy seria. Por eso quizá, quizá esta película hoy cueste menos verla. Porque ya vas uniendo las piezas con más facilidad. Bueno, por eso digo, Haneke se plantea una cosa que es interesante, yo creo que desde el punto de vista solamente estético. Que es cómo hablarle a un espectador que ya configura cinematográficamente todo. Lo que ve, lo que oye, lo que lee, lo que vive. O sea, que va buscando construir un relato de todo aquello que vive. ¿Cómo va a hacer esto? Simulando la vida en directo, fuera de campo. Hay una cosa también que está muy bien hecha en esta película que es el corte. De pronto te corta la escena en medio de la acción o en medio del diálogo. No pasa nada porque lo que te quería contar ya te lo ha contado. Tú como espectador habituado a cierto tipo de cine estás esperando que termine la conversación. Le da igual. Están entrando, están rodando la película donde, claro, sabéis que en un rodaje de cine las cosas no se rodan en orden cronológico. Claro, nosotros lo que hemos visto es, ¿no? La película que está interpretando Hane. Primero hemos visto cómo la cogen en el casting. Entonces te lo muestra con una cámara. Después hemos visto una escena donde el tío de la inmobiliaria le está mostrando un piso. Pero, claro, vas como atrás porque la siguiente escena que ves de esa película es cómo está mirando por la ventana. La siguiente escena es por qué ha querido comprar un piso, que es que no quiere estar pendiente. Todo esto es la película dentro de la película. No quiere estar pendiente de que el hijo de su novio se le pueda caer por la terraza. No es el hijo de la prota de la peli, no son matrimonio. Pero al mismo tiempo, y esto es cojonudo, al mismo tiempo te está contando otra cosa. Porque realmente, bueno, a mí me parece que la historia importante aquí es la de Anne. La de Anne y George. En el cine de Hane que siempre hay una Anne, un George y un Pierrot. Siempre. Con lo cual eso es un indicativo para ti como espectador. Que donde estén Anne y George, ahí es lo que Hane que te quiere contar gordo. Vamos, en caché el matrimonio es Anne, George y el niño Pierrot. En amor son Anne y George. En el, ¿cómo se llama? En Funny Games, tanto la versión alemana como la versión inglesa, o sea, americana, son igual. Son Anne y George. Bueno. Pero al mismo tiempo te está contando la disolución de una pareja. Porque Anne y George, claro, él no está. Él viene, va, pero claro, se está rompiendo porque es que él le dice a ella en un momento, ¿tú cuándo te interesa el problema de alguien? Y tú como espectador podrías contestar, nunca, pues si es que en cuanto viene un problema se pira. Dice que en la guerra encuentra más orden que en el mundo de París, donde todo es muy complicado. Claro. Es la disolución de una pareja y ella a su vez se medio está enamorando del actor con el que está trabajando. Lo cual explica ese último plano, que él llega y le han cambiado el código de la casa. Llama y ella ya no le coge. Veis como, digo, solamente es el plano estético, sin entrar al fondo, es un cine difícil, no lo voy a negar, pero es un cine que, tengo que decirlo, el año pasado cuando vimos Caché en este mismo ciclo, o sea, en el ciclo del año pasado, es un cine que no te deja indiferente y es muy difícil que te deje indiferente. O lo amas, yo creo que estoy a punto de amarlo, o lo odias y dices no entiendo nada, esto es una mierda. O sea, pero la pretensión del director es importante. Yo cada vez, según van pasando los años y cada vez que veo más cine, te vas dando cuenta de que nada es casual. En cine es como un pintor, o sea, ningún trazo es casual, todo va pensado. Bueno, es una película que, bueno, la estrenaron, claro, es una película que pasó un poco desapercibida porque se estrenó al mismo tiempo que La Pianista, que fue su gran éxito, su groundbreaking frente al cine europeo, ¿no? Palmadero en Cannes, éxito de público y tal, una película también, La Pianista, dificilísima. ¿De qué trata esta película? Porque aquí es importante distinguir entre lo que se ve aquí y lo que se ve al fondo. Porque lo que se ve aquí, nos lo dice Haneke, la confusión babilónica de lenguas, la incapacidad de comunicación, la frialdad de la sociedad de consumo, la xenofobia. Ninguno de estos asuntos es nuevo, dice Haneke, pero siguen siendo tópicos en los medios. Aquí no sale la tele directamente, pero está. Está cuando ella está planchando. Está cuando, bueno, no está directamente, pero se ve la pantalla cuando están doblando. ¿No? Cuando están doblando en la película. Dice, por supuesto, fueron elegidos de un modo arbitrario e incompleto, pero espero que evoquen algo del clima intelectual que me lleva a hacer esta película. Casi siempre el cine de Haneke empieza con alguna noticia que a él le haya impactado. Caché, de hecho, empieza así. No te lo cuentan en la película, pero él sí te lo cuenta. Empieza porque vi una noticia de una manifestación en el Sena. O sea, que siempre hay un pie en la actualidad, aunque no salga aquí. Claro, en la superficie, ¿qué vemos? Pues yo creo que todo esto y más, ¿no? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pintura de la sociedad o del mundo nos está dibujando? Esto es importante. Antes de ver si hay algo más, yo creo que es importante caer en la cuenta de lo que tenemos aquí. ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué está viendo él en París? Y por extensión diríamos en Occidente, porque casi que lo mismo que ve en París, saltando algunas distancias, lo ve en Rumanía. Casi que lo mismo que ve en París lo encuentra en Kosovo. Casi que lo mismo que ve en París, quizás, salvando las distancias, lo ve en Senegal. Pero, ¿qué está viendo aquí? A ver, ¿qué pensáis? Cosas que él ve de lo que nos pasa. Yo creo que él ve mucho el racismo, pero también creo que con esta película justifica el racismo. O sea, creo que en plan de no eres negro, no eres árabe, pero luego el árabe escupe a la española, o sea, la francesa. Entonces, es como, vale, hay pacismo, pero es un pacismo, al final, justificado, por su parte. También mostrar las diferencias de clases y todo eso. Debo pensar cómo es la felicidad de hoy en día. Luego los motivos de la inmigración, de cómo te muestro las zonas de París que son lo precioso, luego Rumanía, las casas que son las mismas mierdas en general. Sabéis que es curioso, cuando se estrenó esta película, hubo algunos políticos de derecha que iban en esa línea. No, claro, qué peligroso es el racismo. Qué peligroso. Sí, pero lo cierto es que hay que integrarlos. O sea, yo creo que hay ahí, fíjate, es verdad que hay una violencia. Es verdad, la hay. Pero es que esa violencia, quiero decir, no sé tanto quién la provoca. No sé si la provoca Amidou, el chico del metro, o nosotros cuando pasamos de ellos. Quiero... No creo que la mujer pase de él porque sea árabe, pasa de él porque realmente si tú vas en el metro y te habla de una persona así, lo más normal es que la ignores, sea del país que sea o de las razas que sea. Pero no es solo eso, no solamente es en el metro. Porque la mujer es como un cobarde. O sea, el negro ni siquiera le dan los papeles. Y el negro lo único que le está diciendo es esa estrata humana, esa que es humana, porque está en la calle, 20 y 10 disculpas, y ni siquiera le devuelven los papeles. Claro. Creo que en cierta manera... Fíjate, pero fíjate que el policía, el policía lo dice. Le dice, me va a devolverlo, ah, porque a Ann y a John, y les deja irse. Al resto le toma declaración. Y le dice, me va a devolver mis papeles. Y le dice el policía, si no te los ha dado, será que no, ¿no? Y por qué no le ha dejado irse. Si, total. Por eso le digo, ¿quién provoca eso? Esa violencia civilina que está por ahí. ¿Nosotros o ellos? Digo, cuidado, porque no tengo yo demasiado claro que haya... Es más, yo creo que lo que te está planteando es algo distinto. Claro que hay un racismo latente, un miedo al otro. Claro que lo hay. Un miedo por un lado y una indiferencia por otro. Porque es la misma indiferencia con la que John le tira el papel a la mendiga. Es la misma. O sea, eso es tanto como escupirla. Yo creo que es que hoy muestran las historias de personas. Yo veo grupos, también, en el sitio, y es una comunidad de personas solo con nombre, apellidos, con conocimientos a su familia, con conocimientos a su situación personal, con formas relacionadas en un web, en su sentido. O sea, lo mismo es de estas cosas de cada persona. Y hay una situación crítica que es claramente injusta y que se puede tomar como una reivindicación. O sea, con una limita crítica al racismo, precisamente, y luego tenemos una situación diferente en que el que tiene que estar. Y yo lo que quiero decir es que se propone, a través de historias muy concretas, que a personas con nombre de apellidos, pues, toda la problemática humana. ¿Cómo amamos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo generamos violencia? ¿Cómo nos entendemos si y no? ¿Cómo tomamos decisiones? Por ejemplo, María, yo no tengo una profesora de su casa en medio. A ver, ¿cómo entiendes a la casa? ¿Cómo tomas tu mujer las decisiones? ¿Cómo tomas las decisiones? Claro, claro, es que esto es gordo. Es que esto es gordo, porque ¿qué hay en nosotros que hace que estemos inquietos en cualquier lado? Bueno, con respecto a eso, don María, yo siento que más que un racismo, simplemente lo demuestra que sí que es racismo, pero personifican a cada, como un público, como una persona que tiene su experiencia y que cada uno tiene una realidad que es ajena al otro. Entonces, ¿interactuamos entre nosotros sin conocer cuál es la realidad de cada persona? Yo te diría más, ¿cómo es tu nombre? Yo te diría más, Andrea, es que interactuamos con nosotros sin conocer la historia del otro. Claro, es que lo genial de esta película es que cada tío, cada mujer, cada hombre en esta película tiene su historia. Ellos no la conocen entre sí. Tú como espectador ahí tienes un poquito más de privilegio. No mucho, no mucho, pero sí, sí que sabes más. Fijaros que el gran tema del cine de Janeque siempre ha sido la incomunicación. Siempre. Y yo creo que aquí está prácticamente en cada plano. Pero además a todos los niveles, porque hay una incomunicación, por ejemplo, en el lenguaje. What can I do for you? Dice George, que le preguntaba a un talibán cuando estaba encerrado. Pero esa frase ya no significa nada, simplemente es la única frase que el tío sabe. Pero una frase que es tan de solidaridad, de encuentro con el otro, de preocupación por el otro, resulta que no significa nada. Lo mismo que le dice, what can I do for you, le podría haber dicho cualquier cosa. Incomunicación en el lenguaje, que el lenguaje ya no significa. Incomunicación en los gestos, como ese padre campesino que es incapaz de hablar con el hijo y que se va a llevar ahora al baño. Porque ese señor ahí donde lo veis, ese señor está sufriendo por dentro. Tanto que Anne, que es mujer, que lo ve, le intenta consolar un poco y el tío se va. Hay incomunicación en el lenguaje, hay incomunicación en los gestos, bueno y perdón, hay incomunicación también en las relaciones. Cuando llega George de Kosovo, que está hablando por teléfono y aparece ella, hombre, no sé si por educación narratológica o qué, pero tú no estás esperando que se den un abrazo y resulta que se queda la tía en la puerta. Hola señor, ¿cómo estás? Hola colega. Hay como una especie de distancia ahí dolorosa. Bueno, perdón, no solamente hay una incomunicación, hay un... porque los personajes de hecho se comunican. El problema es que no saben qué decir. Dime, dime. El papel de los niños que abren y cierran la película, yo creo que era la clave. Para entender que todos los personajes de alguna forma sufren esa... Vamos, yo creo que los chavales tenían sordera. De alguna forma tienen una sordera social en todos los sentidos. De hecho, al final te ponen la música constantemente. Y es como que los personajes no son capaces de oír todo ese contexto, ¿sabes? Es como que... Claro, es que son... Los niños, a pesar de no oír nada, hacen ese acto y tal. Pero, por lo contrario, todos los personajes son como ajenos, sordos. O sea, no tanto... Yo creo que ni vale a la cifra, pero en realidad vale de no escuchar, de incomunicación. Eso es lo que está aquí. Y es cierto. Es el gran tema de todo el cine de Janeke y aquí está. No puede no estar. Y es verdad, hay un código desconocido entre nosotros que no sabemos cuál es, que nos encantaría comunicarnos, pero resulta que lo hemos perdido. Pero es que hay un código desconocido para vivir mi propia vida. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando veo a María que vuelve a su casa, el abrazo con el marido ahí, con el polvo este que nos está rodeando, la boda de... No sé si es una de las hijas o una chica del pueblo. O sea, ¿hay algo ahí? Pues para ella ya no. Es curioso porque aquí uno de los grandes estructuradores de la vida humana, siempre había sido de toda la vida, había sido de la religión, que te daba una especie de relato o sentido de la vida. Aquí la religión brilla por su ausencia. Pero no solamente desde el punto de vista occidental. Cuando van al funeral hay un tipo que reza, no contesta a nadie, dos personas se hacen la señal de la cus, pero ahí está todo mundo en silencio. Pero es que ya no solamente es que los occidentales ya no creemos en Dios, es que los senegaleses tampoco creen en su Dios. Cuando está el chamán este que le dice, no, pues es que a tu hijo le han hecho una maldición. ¿Qué? ¿Qué maldición? Ni qué niño muerto. O sea, parece que ya no sabemos vivir. Y esto es gordo porque hay dos temas aquí, dos temas que están, yo creo que están muy bien vistos por Janeke. Uno que es el tema de la relación de la vida humana con el tiempo. Esta película es vivida en presente. Es vivida en presente. Por eso el plano secuencia. El plano secuencia o también la cámara subjetiva es un intento por vivir en el presente. Pero claro, es tremendo vivir en el presente. Porque cuando vives en el presente nunca tienes expectativa de futuro. Es lo que le pasa a George cuando dice que aquí en París, donde todo va bien, no me encuentro. Es todo muy difícil. En Kosovo, en cambio, cuando va a Kosovo, como que la cosa está clara, ¿no? Hay una guerra, hay buenos, malos, van a pasar cosas, gente va a matar a gente, tal. Dice que cuando están en Kosovo y en cuatro días no pasa nada, están esperando que pase algo. Pero cuando va a París, donde todo funciona, pues no sabemos. Lo mismo le pasa al campesino. Cuando le dice al hijo, aquí no hay por venir. Que se vaya. Claro, esto es importante, el tema de la relación con el tiempo, porque por eso quería traer aquí la película. Hannah Arendt tiene un texto sobre el amor en San Agustín. Entonces ella habla de la dimensión temporal del amor. Entonces dice que el amor, conjugado en pasado, dice que es el amor al origen, al creador y tal. El amor en futuro, dice, es el amor, vamos a decirlo así, de pareja. Pero es que hay un amor en presente, que es el que funda la sociedad. Dice, claro, el amor al otro, al prójimo, por así decirlo, inaugura la sociabilidad. Pero un amor al prójimo que no sea exclusivo como el que sería como de pareja. Claro, aquí lo que falta es eso. Falta por todos lados. Es muy significativo, a mí me ha parecido muy significativo, que en la película que está rodando Van, cuando el niño se va a caer por la terraza, están más preocupados de consolarse ellos que del niño. Que el niño, en fin, la verdad es que ha hecho una trastada muy, muy gorda, ¿no? Pero es que no le hacen ni caso al pobre. Y yo diciendo, pero hombre. O sea, lo que quiero haceros ver es que hay una dimensión del amor en presente que inaugura lo que dice Arendt, lo que inaugura la dimensión política humana. Que es querernos un poco a los otros. Porque es que si no nos queremos, toda la historia que rodea al otro, te la pierdes. O sea, solo en la medida en que tú quieres, a ver, entendedlo, es un querer en un sentido amplio, pero solo en la medida en que tú quieres al otro, quieres conocer del otro. No te quedas en el resultado, o no te quedas en lo que está aquí. Por eso, dice, esto es lo que los clásicos decían que era el amor de benevolencia. El amor de benevolencia es, tiene muchas declinaciones, pero el amor de benevolencia no es amor de compasión, es amor de decir, qué bueno, qué bueno que existas, qué bueno que seas como eres. O sea, es un amor que aprueba, que busca la posibilidad de que haya bondad en el mundo y tal. De hecho, uno de los mejores comentarios que yo he visto en esta película está en un blog, que se llama Ser Persona, que además lo explica tal cual. Y ya con esto, yo creo que podríamos cerrar. Os lo leo simplemente porque es que es una joya, como lo cuenta. Está comentando lo que es para mí la escena clave de la película, que es el diálogo en el supermercado. Ese diálogo en el supermercado, que es muy gordo y muy, muy serio, es el punto en el que a partir de ahí esa pareja cae. Esa pareja ya, después de la conversación en el supermercado, ya no puede durar. ¿A quién has hecho feliz? Contéstame, ¿has hecho feliz a alguien? Es que amar es hacer feliz a alguien. Es que esta para mí es la clave de la película. ¿Por qué? Aunque suene cursi o ingenuo, pero ¿por qué vivimos estas vidas aislados, catemosqueados con todo el mundo? Hay algo en nosotros, una incapacidad para hacer feliz al otro. Y dice Vicente Huerta en este blog, esta pregunta es contundente. Esta pregunta va al núcleo del problema, porque lo que falta en todas las relaciones que nos plantea el film, unas relaciones que parecen absurdas, como si estuvieran cifradas en un código desconocido, lo que falta en todas es amor. María, que parece que se abraza con el marido y en ese momento hay una posibilidad de unión, luego se va de su casa. Pero es que George y Anne se atraen, pero al final no hay amor que les una. Pero es que lo mismo le pasa al padre con el hijo. Quizás ese joven fotógrafo pensaba que amaba a su novia porque la deseaba, deseaba su compañía, su presencia física, tras largas ausencias obligadas, pero nunca se había planteado que amar realmente no es desear a alguien, sino desear el bien para alguien. Hacerle feliz, darle lo que necesita en cada momento. Las personas solo son felices cuando experimentan el amor, pero un amor que prioritariamente es dar. Solo una larga depuración del egoísmo, una perseverante apertura a los demás, a sus problemas e inquietudes, una generosa disposición de entrega puedo hacer real un amor que hasta entonces no era más que un código desconocido. Genial, este es el amor de benevolencia, eso es una actitud a dar. Lo que pasa es que es difícil. De hecho, hay un momento en que plantea a él, cuando se pelea con la amiga en el bar, que ella le está echando en cara que su trabajo de fotógrafo es muy desagradable, que de qué sirve que me muestre fotos de los niños en la India, cuando él le escribe a Anne desde Kabul, le está diciendo así como que bueno, he estado pensando en lo que me dice, es que no me acuerdo, Francine, me parece que se llamaba la amiga. He estado pensando en la ecología de la imagen y en la información no transmitida. Claro, es que toda imagen, toda película, hay cosas que no están ahí, hay información no transmitida en una foto. Eso a los que estudiáis periodismo lo sabéis, que la foto siempre recorta un trozo de la realidad, pero si tú ves la foto entera, el contexto que rodea la imagen. Pero es que lo mismo pasa con una película. Tú puedes ver una película, aunque sea de acción, puedes no entender nada, necesitamos el contexto para entender las cosas. De hecho, para mí, la grandeza del cine de Janeke es que te obliga a ver sus películas con alguien. Si tú la ves solo, no entiendes un carajo. ¿Por qué? Porque lo que a ti te parece, al otro le puede parecer otra cosa. A este autor le parecen unas cosas que yo no veo. Claro, el cine, yo no sé si Janeke es consciente, pero desde luego que su cine, su metacine, por así decirlo, te obliga a socializar. Si es que quieres entender algo. Hombre, yo creo que los seres humanos nos gusta entender. Pero digo, cuando habla de esto, del contexto, chicos, nos está hablando de una cuestión que Alfie nos había dado el balonazo, nos está hablando del sentido. O sea, para poder entender las vidas de la gente, las historias y las fotos, necesitamos el sentido. ¿Por qué nadie reacciona en el metro? A mí me ha pasado. Yo he vivido una situación parecida desde un autobús. Quiero decir, entonces lo voy a contar desde mi vivencia. ¿Por qué pensáis que nadie reacciona en el metro? Pero lo cierto es que sí. que es asunto tuyo. Es que el problema, no, pero el problema, a ver, hay un tema evidente, nadie se mete por miedo. O sea, quiero decir, unos chavales que están así, tal, o sea, no sabes, no sabes qué puede pasar. A lo mejor le contestas y te está con una navaja, a lo mejor te escupe, o yo qué sé, o a lo mejor no. Es que no lo sabes. Con lo cual, ahí hay un miedo que te paraliza. Pero si habéis vivido una situación parecida por dentro, no sé si os habrá pasado, yo creo que también, y no es por excusar a la gente que va en el metro. No, no, no se trata de excusar a nadie, pero digo, no hay aquí, no te falta el contexto. No sabes lo que está pasando. No sabes, a lo mejor, a veces pasa, a lo mejor resulta que la tía y el otro eran amigos y estaban haciendo el idiota. A lo mejor están filmando con una cámara oculta. A lo mejor son muchas, o sea, nos falta la historia. No sabemos qué está pasando ahí. Claro, como no sabemos qué está pasando ahí, pero es que esta ignorancia de la historia, del sentido, está muy bien vista en la película porque de algún modo Haneke te está hablando de eso. Ese inmigrante, esa inmigrante es mucho más que un inmigrante. Es una madre de familia, es una tipa que, bueno, pues que tiene una historia, no se atreve a decir la verdad, no se le dice al hijo, ay, ¿has usado un móvil? Sí, 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 sí. Mentira. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo en París? No, trabajé en una escuela. Mentira. Es decir, esa mujer tiene toda una historia, pero es que también tiene una historia el campesino. Es mucho más que un tío rudo que trabaja en el campo, es un tío que tiene sentimientos, lo que pasa es que los está ahogando. Pero Amidou también tiene mucha más historia, no solamente es un arrogante que le dice a la gente lo que tiene que hacer, eh, tú, pide disculpas. ¿Os habéis fijado que Amidou es el profesor que está enseñando a los chavales? Es el profe. Pero es que George, el fotógrafo, es mucho más que un pasota. O sea, eso que hace él en el metro de ir fotografiando a la gente, pues hombre, te está hablando que es un tío con cierta inquietud estética. Quiero decir, lo que pasa es que como no lo conocemos, eh, pues no lo estimamos ni lo apreciamos. Claro, aquí hay todo aquí hay todo un problema muy muy gordo, ¿no? Sobre amor, conocimiento, tal. Los clásicos decían eso, que para conocer primero tienes que amar. Hay una relación entre amor y conocimiento muy muy seria porque no es que primero tengas no es que tengas que amar a la gente y tal y luego ya los conocerás. Pero sí que tienes que tener como un primer paso que salga de ti de, pues eso, de fiarte, de querer conocer, de querer enterarte y luego ya irás conocimiento. El problema que Hane que yo creo que plantea aquí indirectamente y genial es eso, que estamos tan sordos, tan a lo nuestro, tan a lo que sea, que es que te estás perdiendo todo. Te estás perdiendo el sentido, la historia, el contexto, todo. Quizá, porque, claro, eso también es parte de nuestro tiempo, pero es curioso porque toda esa historia que rodea a los personajes, claro, en cierta manera no es comunicable, es como muy íntima. George se va a hacer fotos al metro solo, no se lo cuenta nadie, es muy íntimo, además todos tenemos como nuestra pequeña parcela, nuestra historia, que es nuestra. por eso, eso no es comunicable del todo, o sí, si amas, o sí, si amas. Si tú amas, entonces eso sí te vas a enterar, sí te vas a coscar de todo lo que pasa. Ese, por ejemplo, es el gran tema del show de Truman, es el descubrimiento de la verdad a partir de la afectividad, solo quien ama conoce, es fantástico. Por eso esta película me parece tan potente, porque nos está hablando de eso, de un cierto orden, sentido, que da el amor a esos fragmentos dispersos de vida, de historia, que si no amamos nos los perdemos por entero. A mí es curioso porque es una película, y ya me callo, que no es una película particularmente ni divertida ni emotiva, pero a mí ese último fragmento con el ruido de fondo de percusión y los fragmentos de vida, no sé por qué, pero a mí me emociona. No sé decir por qué, pero es como que es un pequeño atisbo de que sí es posible unir o coser distintos fragmentos de vida, aunque solo sea con percusión, luego tendremos nosotros que poner la música, pero bueno, ya la percusión es algo, hay algo que tenemos en común. ¿Es posible esa unión que tanto anhelamos y que esa vida llena de felicidad que hablaban en la cosa llamada amor, es posible? La película presenta varios momentos en que es posible, el abrazo de María con su marido, los niños con los tambores y los gestos, Haneke dice que en una entrevista decía eso, hay un pelín de esperanza en esos niños que no son capaces de comunicarse con palabras pero sí con el cuerpo, por eso el último plano de ese niño, no sabemos lo que está diciendo pero está contento, tiene que estar contando algo bonito porque está ahí gesticulando, sonriendo, frente a la niña al principio que estaba tristona, no sabemos lo que estaba, estaba jugando con la clase al típico juego de las palabras, a ver qué es, está triste, en cambio ese niño al final, a mí de verdad que me dan ganas de saber qué es lo que está, dime por qué estás tan contento, no sé, ¿qué hora es? perdón, me he pasado, pues bueno, este es un poco el planteamiento que quería haceros, necesitamos amor con pegamento social porque es que no nos enteramos de nada, ¿os parece que Haneke puede ir por ahí? No, yo no me he visto la misma vez y no estoy diciendo pero lo que voy a hacer es una grandísima pregunta que no tiene respuesta, es una pregunta que se la está planteando él, la está explicando o sea, si te responde lo de la película por lo de su entidad, es decir, aquí hay en la vida de cada uno, en las relaciones, en todo, si está pasando algo, hay un sentido, como decía, en orden, en una ley, igual que la roya física tiene un ángel también, hay una ley, en otras cosas que no es desconocida, eso hace que no podamos comunicarnos, interpretar lo que nos pasa, ni ayudar a nuestra gente de la escena del metro, que yo no creo que la gente no reacciona conmigo, que la gente no reacciona porque no sabe qué hacer, no sabe interpretar lo que está pasando, y cuál es su papel, y eso provoca miedo. Y no sabe cuál es su papel, claro. pero ni la chica que le ayuda al otro, es que no hay ni la que hacer, de gracia, pero es tú, pero fíjate, fíjate Laura, que eso es un tema, es un tema, yo diría eterno, pero desde luego es muy de nuestro tiempo, en un tiempo donde no hay ese relato para entender nuestra propia vida, fíjate lo que decía, hay un, en una, mira, no lo sabe, no, eso te lo digo yo por contraste, se está clamando a gritos, dice Christopher Sharet, dice, lo más terrible del código desconocido no es ni la xenofobia, ni la guerra, ni la violencia cotidiana, tampoco es la injusticia social u otros temas que abordan la película, dice, lo más terrible es la incapacidad del relato para darles un sentido, la imposibilidad de todos estos temas para integrarse en un discurso que les confiera cierta cohesión, y es terrible, pero es que es lo mismo de Alfie, es que es una vida fragmentada y a cachos, es muy infelicitaria, pero para mí no deja de ser llamativo, es que para mí la acusación, o sea, la pregunta del supermercado yo creo que es como el punto neurálgico de la película, ¿has hecho feliz a alguien? No, ya está, Haneke no puede dar un paso más porque no sabe lo que es el amor, aunque su película amor se venda como la historia de amor más auténtica que ha dado el cine, no es una historia de amor, es una historia, de hecho, para mí la lectura de esa película es que lo que deberíamos hacer los seres humanos es no amar, porque el amor produce sufrimiento, Haneke no sabe lo que es el amor, pero de alguna manera, de alguna manera está tocando, está tocando una necesidad que está ahí, es que una vida donde no hay amor, donde no eres conocido por ti mismo, aceptado, reconocido, valorado, donde en una vida donde no te puedes fiar, fijaros lo que pasa, la escena del funeral es terrible, es terrible, porque es la niña del piso de arriba a la que le estaban maltratando que ha muerto a manos de los padres, o sea, fíjate qué panorama te está planteando, o sea, es tremendo, pero claro, eso te pide a gritos lo contrario, o sea, una vida donde una hija se pueda fiar de sus padres, una vida donde una actriz pueda tener una relación de pareja normal con un novio que esté, o bueno, que si no está, pero que esté de otra manera, o sea, yo creo que la película clama a gritos por eso, un mundo en el que esos inmigrantes que están pululando de un lado a otro, en Dublín, en París, en Italia, puedan arraigar en algún lado, claro, pero es que si no hay un amor primigenio originario, es que eso, claro, es que se te cae por todos lados, la película no va más allá, porque no puede ir, simplemente es un fresco de, como decías tú, es un fresco de la vida de hoy, pero es muy potente, porque nada es casual, si es que lo que te está, lo que está queriendo tocar la tecla es una tecla que él ve, que eso son relaciones donde hay cordialidad, donde hay, bueno, cierto trato instrumental, pero donde lo que falta por todos lados es amor y confianza, yo creo que realmente lo que pasa es que las personas están centradas principalmente en ellas mismas, para mí me ha llamado muchísimo la atención precisamente en la primera escena cuando viene el sobrino como ella realmente le ignora, o sea, tiene una cita, ha llegado tarde, lo sabe mucho, y bueno, esto se vuelve a repetir en varios momentos de la película, están pensando en lo que tienen que hacer ellos, no están pensando en lo que decías, si, pero fíjate, fíjate que Ann, para mí Ann es el personaje más entero de la película, porque ella es capaz de, es la única, o sea, consuela al padre, aunque el padre pase de ella, se quiere preocupar de George, aunque George esté a otra cosa, sí, en ese momento, claro, está en contigo la atención y es verdad que en cierto modo probablemente le pase eso, que le supera la propia realidad que vivimos y no sabe cómo actuar, pero a la vez ella puede hacer algo, no va a ser al final, es lo peor lo que le pasa a ella, lo que le ayuda a ella a la vida, una persona que está, que no sabe qué hacer, no entiende nada, aunque en su vida en su situación se está preguntando y formula las preguntas que me faltan, pero no puede decir que él se acaba creyendo el lenguaje convencional que es el de las películas, que es el que interpreta el falso y acaba mirándose del actor que es el que interpreta con relación de amor en la película, porque no ha sido capaz de responder, entonces, bueno, una relación que es problemática, fíjate que el novio de ella cuando vuelve de la guerra a la domiciliera, está en la mesa y le está contando una, es que no la acuerdo que se la ha contado, pero una cosa que se cree que la había vivido fatal, oye, el delvista no se entienda igual, le está contando una cosa, pero es que, no, pero sí, sí, pero es que lo que él está diciendo a ella le duele, porque él lo que le está diciendo es, no quiero estar aquí, él lo que le está diciendo es, cuando estoy en París lo paso mal, cuando estoy allí lo paso guay, hombre, eso es destructivo para una relación, es destructivo, una buena relación se basa en que queramos estar juntos, entre otras cosas, no que tú te pires en cuanto hay problemas, es verdad que cambia de tema, pero yo creo que cambia de tema porque está dolida, pero bueno, en todo caso, por concluir, este es el fresco de la película, la semana que viene vamos a ver una película china, El camino a casa, que vamos a cambiar un poco la música que estamos hasta ahora, hasta ahora hemos hecho como la par de Estruens, ver un poco lo que hay, El camino a casa nos va a plantear lo que podría ser un ideal de amor auténtico y verdaderamente felicitario, pues nada, hasta el juez cabine, vale.